Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, soy de Sirena Barro y me da muchísimo gusto saludarlos en este jueves 12 de septiembre. Pues estamos ya muy cerca de las fiestas patrias y de verdad que todos vamos a estar muy atentos a ver pues lo que sucede ahora con el grito de la independencia y pues este nuevo gobierno, ¿no? El primer grito de la independencia de la 4T. Así es que pues ya les vamos a traer todo un resumen y también me gustaría invitarlos a que se acerquen a nuestras redes sociales de Hijas de la MX y también Hijas de la MX en USA. La verdad es que forman un grupo muy importante de mujeres mexicanas que viven en el extranjero y pues invitarlos ahora a nuestras redes, sobre todo en la, pues en nuestra página central que está en Twitter, Hijas de la MX, para que ustedes conozcan el paquete económico y conozcan, bueno, pues hacia dónde se va a ir el presupuesto para los próximos meses. Y también me da muchísimo gusto presentar en esta ocasión, hay una hija de la MX que nos visita. Ella es pues la famosísima Bárbara Abogada, Bárbara Cortés, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Odiada pero nunca olvidada. Exactamente. Y bueno, sí, si la siguen en sus redes sociales Bárbara Abogada, pues sabrán a qué se refiere. Pero bueno, tuvimos pues algunas actividades esta semana, Bárbara. Siempre, Hijas de la MX siempre está en el Senado, en la Cámara de Diputados, siempre está trabajando en foros, pero tuvimos aquí algunas activaciones importantes. Así es, esta semana tuvimos justamente el tema del paquete económico y tuvimos el apoyo por parte de este diputadas, tanto del PRI como del PAN y que son obviamente también saben del tema, son economistas. Y nos aportaron, hicieron observaciones a dicho paquete. Algunas, bueno, pues hicieron mucho énfasis en el tema de lo que es el turismo, en el tema de los campesinos. Y bueno, pues realmente aquí lo, digamos que lo preocupante es que se sigue perjudicando un poco a los que menos tienen, ¿no? Entonces, y sobre todo el tema del turismo, cuando justamente pues es uno de los, un algo que yo creo que es importante mantener dentro de la agenda, este, del gobierno, este, y seguirlo activando, ¿no? Así es, porque mira, en tan solo ocho meses ya bajamos dos puestos a nivel mundial en el ámbito de turismo. Y honestamente pienso que haber quitado CPT y haber quitado ProMéxico, pues fue como que un grave error, ¿no? Y sobre todo no dar presupuesto a, por ejemplo, pueblos mágicos, etcétera, pues es algo que al final, pues va a ser contraproducente para el turismo y, y pues para toda la industria en general. Así es, y bueno, las, las diputadas, como te comentaba, bueno, pues nos hicieron, este, algunas observaciones de sus comentarios y, bueno, al paquete económico. Y bueno, eso fue una de las, este, vaya, de las cuestiones que hicimos, se trabajamos esta semana para que la gente se entere que, digamos que el resumen, ¿no? Porque son cuarenta y tantas páginas de todo el paquete, entonces se las resumimos, se las resumimos en infografías para que estén enterados y, bueno, pues si tienen alguna duda o alguna aportación adicional, si tenemos aquí economistas, financieros, este, fiscalistas, bueno, pues muchas gracias si nos hacen comentarios. Exactamente, bueno, y toda la gente especializada en seguridad, ¿no? Ha estado con nosotros en varias ocasiones Alejandro Ope y, pues, por ejemplo, Sergio Negrete, también EconoCafka, también para darnos un punto de vista en, pues, en las distintas áreas, entonces, pues síganos, estamos en Twitter, estamos en Instagram, en Facebook y también en nuestra página de internet. Así es. Así es, y bueno, pues ha llegado el momento de presentar a nuestro invitado especial del día de hoy, pero antes quiero que vean este video que nos mandó para que lo vean. Hola, soy aquí en México, la mayor ciudad de México, la mayor ciudad de nuestro hemisferio y la capital de la más importante país del mundo en el mundo para los Estados Unidos. Usted puede ver que no es lleno de cactos y sombreros como muchos de los Estados Unidos creen. Oh, y no hay una de las calles de fuego alrededor de nosotros. En realidad, la mayoría de nuestras 2 millones de kilómetros de kilómetros y nuestras grandes ciudades son más seguros de sus propiedades alrededor del mundo. En la misma manera, la relación entre México y los Estados Unidos no es nada como ciertos políticos podrían tener que creer. Primero, nosotros no somos una compañía de compañía. Hay 120 millones de personas con una economía de dos grados de los Estados Unidos, la 11th mayor en el mundo, according a Purchasing Power Parity. Hoy, unfortunately, América tiene muchos enemigos. Fortunately, México tiene tu back. ¿Dónde sabía que si ven de un país que es hostil a los Estados Unidos, es casi imposible tener una visa para entrar en México? That's one reason our shared border is safe. 350 million border crossings through 330 ports of entry. That's amazing. American homeland security and prosperity directly depend on a stable and cooperative Mexico. That's not a friend you want to lose. Which brings me to my next point. We're also your most important business partner. While politicians who should know better get you all riled up about trade with Mexico, back in the real world, 14 million American jobs directly depend on NAFTA. Oh, and all those Mexican imports that protectionists love to hate. It turns out that fully 40 cents of every dollar you buy from Mexico is American content. The figure for China? Four pennies. We make stuff together, which means that we help America stay competitive. And now you're chanting Mexico at rallies, and not in a good way. I mean, a wall, really? Didn't Ronald Reagan show that walls were downright un-American? The wall gets really silly, really fast. What we really need is to strengthen Mexico's economy and institutions. Already, there are one million less Mexican immigrants in the United States than there were three years ago. Lastly, stop harassing those nice Mexicans up the street. There are 35 million Mexicans and Mexican-Americans in the U.S. That's equivalent to the entire population of Canada. 80% of those are either legal residents or American citizens, not undocumented immigrants. Bottom line, we've got everything to lose when we could easily win-win. Come home, have a corona, and let's prosper together. We certainly can't do it apart. Pues, ¿qué les pareció este video que ha tenido millones de views? Y qué bueno, se lo recomendamos muchísimo si usted quiere compartirlo en sus redes sociales. Y pues, efectivamente, él es diplomático. Tiene una maestría por el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, en España. Estudios de Derecho Internacional y Economía por la Universidad de Georgetown. Y del 2010 al 2012, miembro del Consejo Estatal de Desarrollo Económico de Zacatecas. Pues, entre muchas otras cosas. ¿Quién sabe dónde sacaron eso, es cierto? Pues, vamos a darle un aplauso a nuestro invitado. Súper invitado. Él es Agustín Barrios Gómez Cegués. Y bueno, también tus padres, gente muy importante. Patricia Cegués. Mira, en realidad, o sea, a ver, nada más hay que resaltar un par de cosas. Entrada, soy financiero, tengo un fondo de inversión. Sí, es correcto. Y fui diputado federal representando a Miguel Hidalgo, distrito federal. ¿Por qué partido, perdón? En la legislatura, en la 62ª legislatura, representando, de hecho, este distrito. Al PRD. Postulado por el PRD, es correcto. Entonces, pues, fue la legislatura de las reformas estructurales. Sacamos muchos, muchos trabajos y estamos muy orgullosos de mucho trabajo que se hizo en esa legislatura. Dentro de todo esto, pues, el video que acaban de ver, eso lo sacamos durante la campaña del actual presidente de los Estados Unidos. Como una respuesta, porque como ustedes saben, no se dio una respuesta ni por parte del gobierno mexicano, por sus propios intereses, ni por parte de la comunidad empresarial, por algo que no acabo de entender, este, que no estuvieron un poco a la altura. Exacto. Y, por ende, yo creo que, pues, fue el inicio de lo que estamos viviendo el día de hoy. Es decir, grupos sociales con intereses muy claros, tanto económicos como personales como sociales, que no hemos estado hasta ahorita a la altura de las circunstancias, ¿no? Así es. Y, bueno, antes que continuemos, Mario Ari Mendoza, saludos cordiales. Araceli Benítez, saludos desde San Diego, California. Ivete la Cruz, saludos. Lili Cabrera, igual, saludos. Este, también nos están viendo desde Houston, Texas. Perla Soto también por ahí está saludando. Muchísimas gracias. Y, bueno, primero que nada, bueno, mencionaste en contadas ocasiones que, sobre todo el trabajo que se debe de hacer en la Cámara de Diputados, que la gente a veces no está consciente de la responsabilidad. Y, bueno, tú estuviste ahí. No, claro. O sea, finalmente, como toda estructura gubernamental democrática, que la nuestra se basó sobre la estructura americana, su sistema presidencialista, pero que tiene un bicameral. Es decir, la Cámara de Diputados, que está, de hecho, en su 64ta legislatura, es decir, en 64 ocasiones se ha reunido durante tres años. O sea, quienes piensan que todo esto es nuevo, pues, realmente los invito a hacer sus cálculos. Este, y la otra Cámara es la Cámara de Senadores, que es la que representa los intereses de cada uno de los estados, contemplando que es un pacto federal lo que da pie a la República Mexicana. No se puede sobredimensionar el poder legislativo. De hecho, el poder legislativo se puede constituir en constitutivo, si quisieras, en constituyente. Entonces, de alguna manera, no quiero dejar a un lado esa observación, porque cada vez que votamos por nuestros diputados, pues, es muy importante entender. Ahora, finalmente, pues, se trata de unos 500 personas, 300 de mayoría relativa, que son las personas que son electas directamente por el voto, más 200 por, este, por lo que se llaman plurinominales y demás. La gente ha pugnado, este, históricamente para que se quiten estos plurinominales, aunque yo fui de mayoría relativa, es decir, a mí nadie me dio ese puesto, o me nombró, o me puso en una lista. De todas maneras, yo defiendo mucho, este, el uso de los plurinominales, porque son, esa representación se dio y se ganó en originalmente por parte de Acción Nacional, cuando no había posibilidad de ganar una elección, porque el partido de Estado, el partido oficial, el PRI, en ese momento, este, acaparaba todas las posiciones. Entonces, fue esa apertura. Y como estamos gravitando hacia un partido único nuevamente, entonces, es especialmente importante que nosotros, como ciudadanos, defendamos esos puestos de representación, este, por parte de los partidos, como se les llaman los plurinominales. Cada día es más importante que esos plurinominales se mantengan y lo tengamos muy en mente, porque ya es muy fácil decir, ay, es que son muy caras. No es cierto. O sea, nada más quítense esa idea y quítense de la idea de que no hay dinero y todas esas, este, pequeñeces que luego nos ganan. El presupuesto federal es equivalente más o menos a 350 mil millones de dólares, es mucho dinero, y definitivamente tenemos la potencia, el poder económico necesario, uno, para pagar por un sistema electoral con todos los, este, con todas las salvaguardas que necesitamos en México, como lo tenemos. México tiene o ha tenido, este, el sistema electoral más sofisticado del planeta Tierra, y hay que decirlo, y nos lo merecemos, y no hay que quitarle un solo peso a ese presupuesto. Y sería gravísimo que no lo tuviéramos. Es correcto. Hay que evitar quitarle presupuesto al IFE, o bueno, ahora a INE, hay que evitar quitarle presupuesto al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación, hay que evitar todas esas movidas que muchas veces a la gente se les hace, ay, sí, claro, quítenles todo, pero lo que podríamos perder, de hecho, es nuestra democracia. Exactamente, la democracia que es lo más importante y sano que tenemos ahora para el país, porque en varias ocasiones has opinado acerca de los líderes que no tienen oposición, que tienen la mayoría. Es gravísimo. Es gravísimo. Cuando un líder no tiene oposición, evidentemente, pues todos estamos a la merced del ego de ese líder. Entonces, es algo que hay que fortalecer nuestras instituciones, hay que pelear por ellas, hay que evitar este discurso muy barato de que hay que quitarle recursos a los instrumentos del Estado. Es mucho más importante tener un Estado fuerte que tener un Estado que está nada más viendo de qué manera compra las voluntades populares por medio de diferentes subsidios. Entonces, pero eso es algo que solamente nosotros podemos defender como pueblo. Entonces, en realidad, eso yo invitaría. Y también fortalecer las instituciones. Es correcto. Es fundamental fortalecer las instituciones. Ahora, originalmente decir, cuando tú me hiciste el favor de invitarnos, básicamente hay un tema, porque México, parte de la razón por la cual caemos en esta versión chiquita, en esta república bananera, versión de alguna manera miserable de México, que es un poco la narrativa que muchas veces nos rebasa y genera muchos problemas, porque como nosotros mismos no nos damos nuestro lugar, entonces, pues en automático hay una especie de decadencia, ¿no? Y le tiramos para abajo. Ayer estuve en Laredo, Nuevo Laredo. Sí, estuviste dando una conferencia. Es correcto. Este, ahí en Texas, Tamaulipas. Y pues, lo veo yo mucho en la frontera. La frontera, la frontera que es un espacio para mí. O sea, yo he vivido en cinco países a lo largo de 17 años, hablo cuatro idiomas. O sea, básicamente, o sea, yo podría estar en donde yo quisiera, francamente. Afortunadamente, tuve esas oportunidades y mis papás se esforzaron por dármelas. Pero lo que yo les puedo decir es que, bueno, de entrada, la Ciudad de México es mi lugar favorito del mundo y por eso vivo aquí. Pero, aparte, en el caso de la frontera, es un lugar de grandes oportunidades. Y la tenemos pintada como un espacio de una especie de tierra de nadie. La frontera México-Estados Unidos es la frontera más legalmente cruzada del mundo. 350 millones de cruces fronterizos al año a través de 330 puertos de entrada. Siempre estamos tirando para abajo. Los laredenses cometen el grave error de decir, no, pues, we're the most important part in all of Mexico. No, 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 no. Laredo, Nuevo Laredo, es el puerto interno más importante del planeta Tierra. Entonces, en la medida de que no sepamos eso, pues, no nos damos nuestro lugar. Y recientemente, los últimos datos que tenemos ahí de mayo, se volvió el puerto de cualquier tipo más importante de todo el hemisferio. ¿Sabes lo que es que un puerto terrestre le gane, por ejemplo, a Los Ángeles, Long Beach o a Nueva York? Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante. Y ese es nuestro puerto interno. Es Laredo, Nuevo Laredo. Bueno, Tijuana, San Diego, sucede exactamente lo mismo. San Isidro, típico, ¿no? Inclusive en las cadenas americanas cuando ves estas tomas de la frontera. No, 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 no. Es el lugar, es la garita más cruzada del planeta Tierra. 120 mil personas cruzan por San Isidro. Y es puro pasajero, es pura gente de tránsito y no de comercio, porque el comercio se va por Mesa de Otay 1 y Mesa de Otay 2, sobre, ¿no?, a unos cuantos kilómetros. Entonces estamos hablando de 43 carriles de tráfico entre esas dos ciudades. Es impresionante. Y eso no es de a gratis. No, y eso, Agustín, nos da este tema para poder negociar, ¿no? Completamente. México es el país más importante del planeta Tierra para Estados Unidos, por mucho, ni siquiera con punto de comparación. Lo que pasa es que como los mexicanos no nos lo creemos, entonces siempre llegamos a la mesa de manera equivocada, equivocada, porque nuestro punto de partida es equivocado. Estados Unidos solamente existe gracias a un México cooperativo y estable. En la medida de que México deja de ser cooperativo y o estable, en ese momento se pone en tela de juicio Estados Unidos mismo. Y ellos lo saben. Hay una razón por la cual ahorita aquí en Presa Langostura, aquí en la Miguel Hidalgo, están construyendo una embajada de mil millones de dólares. O sea, no eso no es de a gratis. No es porque les gusta la arquitectura en México, ¿no? O sea, estas personas están construyendo esto porque algo que tampoco saben las autoridades mexicanas muy a menudo es que el único lugar fuera de Washington en donde están representadas todas las dependencias del gobierno estadounidense, el único, fuera de Washington, ni siquiera fuera de Estados Unidos, es la gran ciudad de México. El único. A su vez, México tiene la presencia consular más grande de cualquier país en cualquier otro, que es nuestra presencia consular en Estados Unidos. Es decir, esta es la relación más intensa entre dos países grandes en el planeta Tierra y por orden de magnitud. Tenemos el equivalente a la población de Canadá en Estados Unidos, 37 millones de mexicanos y mexicanos, de los cuales 80% son los ciudadanos o inmigrantes documentados. No son indocumentados. La historia de los mexicanos en Estados Unidos no es una historia indocumentada en su gran mayoría. A su vez, México es por mucho el destino número uno de las vías por americana. En cualquier momento dado, hay entre uno y tres millones estadounidenses en nuestro país, que es entre cuatro y doce veces más el segundo lugar, que es Canadá. Si no sabes esas cosas, si no, nada más lo sabes, porque esos son datos, pero te la tienes que creer. Exacto. ¿Y tú crees que fue correcto poner en la misma mesa de negociación el tema migratorio y el tema económico? Yo, lo que pasa es que yo creo que tanto el tema migratorio como el tema económico son secundarios ante el verdadero tema para Estados Unidos, que es el tema de seguridad nacional. O sea, la razón por la cual México tiene un tratado de libre comercio, a quien se le ocurrió, por cierto, fue a Ronald Reagan, es porque él veía, y esto lo pueden ver en los apuntes de las memorias de Margaret Thatcher, que era su amiga, Ronald Reagan se preocupaba por México, porque sabía que Estados Unidos dependía directamente de un México cooperativo y estable. Entonces, él se lo propuso a José López Portillo, y con una muy famosa frase López Portillo le dijo, ni los nietos de nuestros nietos van a ver eso suceder. Bueno, pero la razón por la cual se propuso originalmente el Tratado de Libre Comercio fue por razones de seguridad nacional para Estados Unidos. Es algo que los mexicanos no acabamos de comprender, que somos clave para la seguridad nacional para Estados Unidos. Entonces, sí, en la medida de que nos sentamos y nos sentimos menos, de que pensamos que estamos sentándonos un poquito, lo que le llaman en relaciones internacionales es que hay una asimetría de fuerzas. Hay una asimetría de fuerzas, yo diría que no. O sea, más bien, sí, efectivamente tienes una superpotencia, pero esa superpotencia depende de este país. Entonces, no hay una asimetría de fuerzas porque ellos requieren de ti para tener lo que ellos tienen. Y esto dicho también por el Pentágono. Entonces, no es una historia que nosotros estamos inventando, es una historia que existe dentro de las organizaciones o los organismos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Es cuestión de que nos la creamos nosotros y ya nos sentamos y decimos, a ver, tú lo que más necesitas de México es estabilidad y prosperidad, también para que te compremos tus productos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? Ah, no, bueno, entonces vamos a cambiarla. Entonces, no llegas, no llegamos pidiendo, no llegas pidiendo cosas, sino que llegas ofreciendo algo y diciendo, pues, hermano, o sea, este es tu sine qua non. O sea, si nosotros no hay nada. Entonces, o sea, tal vez, esto no es negociar como con Alemania, que pues, tal vez o tal vez sí, tal vez no, que es muy importante definitivamente, pero no es México. México es mucho más importante. Pues, nosotros vamos a tener que ir a un corte y regresamos con nuestro invitado, Agustín Barrios Gómez Segués. Bárbara, ¿pero qué te parece si leemos quiénes están conectados? Diana Antañón, programa de lujo. Qué gusto ver a Agustín Barrios Gómez en el programa. Saludos desde Woodlands. Pregúntenle quién es su candidato demócrata favorito y por qué. Está también Perla Breana Soto García. Y, pues, ahora, si quieren, continuamos con los saludos. Ahora que regresemos a este corte, estamos transmitiendo por la señal de Mood TV en Spotify, en YouTube, en Twitter, que también ya entramos, Facebook Live. Así es que, bueno, pues, síganos y vamos a hablar mucho de esta relación bilateral entre Estados Unidos y México a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues, ya estamos de regreso aquí en el programa Hijas de la MX. Y, pues, Bárbara, ¿cómo vas viendo este programa? ¿Cómo ves este tema bilateral entre México y Estados Unidos? Muy interesante y es algo que yo creo que justamente no he visto que se haya tocado dentro de las mañaneras, este, dentro de las activaciones en Twitter de algunas tendencias tampoco se ha tocado y es algo que, pues, es súper por lo que estamos aquí escuchando. Pues, obviamente, los que lo sabemos es parte fundamental, si la gente lo quiere hacer a un lado, si la gente prefiere pasarse y decir, no, no pasa nada, nos enfocamos a las instituciones, yo creo que estaríamos haciendo de lado realmente justamente lo que, por lo que hemos estado luchando, que es justamente ser nuestro nacionalismo y nuestra relación con Estados Unidos. Y, bueno, que mucha gente, Agustín, se pregunta qué es lo que está pasando con el tema migratorio, qué está pasando que sí somos el tercer país seguro, qué es lo que está sucediendo en realidad y, sobre todo, tú que lo puedes ver desde fuera, entre México y Estados Unidos, ¿cómo está nuestra relación ahora con ellos? Lo que pasa es que, o sea, la relación México-Estados Unidos en Estados Unidos es lo que se llama, y en México también es lo que se llama interméstico, ¿no? Es decir, es, entre comillas, internacional, pero en realidad es un tema doméstico. Entonces, lo que está pasando es que los americanos lo que están diciendo muy claramente es que a nosotros no nos interesa más gente, particularmente gente morena. O sea, finalmente ese es el tema, ¿no? No, es la razón por la cual es completamente racista. Y es parte de una historia muy larga de racismo en Estados Unidos, que inclusive se manifestó no nada más a través de la esclavitud, que es la parte que más se conoce y con los negros, sino que se manifestaba en la política migratoria muy claramente en el Chinese Exclusion Act, ¿no? O sea, de hecho, durante la mayor parte de la existencia de Estados Unidos ha habido una política específicamente excluyente de ciertos grupos, particularmente los chinos, inclusive en su momento los japoneses, cualquier asiático, se privilegiaba la migración del norte de Europa, ni siquiera de Europa en general, porque a los italianos y a los irlandeses y a los españoles y demás, a los mediterráneos se les consideraba inferiores a los arios, pues, de Europa del norte. De hecho, el país con más migración hacia Estados Unidos en toda la historia no es ni Inglaterra, ni Irlanda, ni México. El país con más migración hacia Estados Unidos es Alemania. Y eso te dice mucho del tipo de racismo que permea en Estados Unidos. Es un racismo genocida, es decir, yo soy superior a ti, ergo tú tienes que morir, que es diferente al racismo mexicano, que ninguno de los dos es justificable, nada más son de diferente tipo. El racismo mexicano es un racismo español, que es excluyente, socioeconómico y discriminatorio. Pero el racismo español, como España vivió ya un mestizaje con todo este tema de los moros y demás, entonces, hay como un espacio donde el racismo hispano, por llamarlo un poco más amplio, que es el mexicano también, es mientras los grupos étnicos identifiquen su espacio dentro de la sociedad, podemos convivir, ¿no? Eso no es el racismo que es muy católico, porque recordemos que de hecho la iglesia católica determinó que los indígenas americanos tenían alma, eran hijos de Dios. Esa determinación, por más ridícula que suene, la verdad fue determinante, porque eso dio pie al mestizaje, porque así los hijos mezclados, pues, son hijos de Dios y los puedes bautizar, eso es muy importante. En Estados Unidos no. En Estados Unidos llegaron protestantes y no había un eje rector, no había una autoridad central. Entonces, ellos armaron su propia definición y de hecho ese era totalmente excluyente, a los indígenas los mataron, a los negros los esclavizaron, y cuando se toparon a los mexicanos en Texas, pues, hubo una especie de convivencia, porque, pues, había una mínima masa crítica, que tuvieron que convivir y de hecho hubo una determinación de tratarlos como europeos, porque en España, en la nueva España podías nacer indígena y morir español, dependiendo de cómo te había ido en la vida. En el caso de Estados Unidos no, porque ni siquiera había derecho a la propiedad privada por parte de personas que no eran consideradas seres humanos. Entonces, por eso es tan importante también entender el fenómeno. Entonces, la mayoría, güera, blanca, o como lo quieran determinar, no me gustan esos términos, pero bueno, son los que se usan. Este, en Estados Unidos decidió de una manera muy tajante ante la ola demográfica que les estaba rebasando, recogieron de sus raíces, este, xenófobas y racistas, recogieron esos mensajes y lo plasmaron en, este, en el actual jefe del Ejecutivo, ¿no? Exacto. Entonces, eso es lo que se está viviendo allá. Que es un tema populista. Y eso es lo que estamos viviendo los estragos aquí en México. Es decir, cuando nos exigen eso, nosotros decimos, a ver, pero espérame, no es nuestro problema. Pues bueno, yo lo voy a convertir en tu problema, ¿no? El tema de tercer país, seguro, yo creo que México ya aceptó un papel y por necesidad, yo no juzgo nada de eso. Porque finalmente, o sea, el gobierno mexicano tiene que verlo por los intereses de 120 millones de mexicanos y ese tiene que ser su prioridad. Ahora, para ser congruente con nuestros valores, yo creo que México puede ser un refugio para, este, aquellos centroamericanos que realmente tengan ese miedo de supervivencia. Yo como mexicano, por lo menos estoy a favor. Este, es parte de mí, ¿no? Yo creo en eso. Pero, ¿y podemos hacerlo, Agustín? ¿Tenemos la capacidad económica, inclusive, o también en el sector salud, de poderles ofrecer? Todo el mundo se va por ahí. La verdad, a ver, es que es una respuesta multifacética. Sí. Por un lado, lo primero que tienes que hacer, que por eso yo estoy a favor del tercer país seguro para México, es decirles muy claramente, nosotros sí, somos solidarios con los refugiados, pero no vamos a permitir que ustedes usen a México como trampolín para Estados Unidos, de una vez por todas. Y entonces ya acabaste con la mayor parte del imán. O sea, ya siendo muy claro de que México no es un espacio para transitar hacia Estados Unidos y si pasas por México en automático te va a descalificar para entrar a Estados Unidos sin documentos, yo creo que eso sería bueno para todos. Porque les quitaría el aliento a quienes todavía lo tienen para llegar desde el que, a mí me encantaría que todos fuéramos felices y demás, evidentemente estoy a favor de alguna manera, pero bueno, la realidad es que Estados Unidos ya determinó que no tiene ningún interés en tener más gente diferente dentro de sus territorios y nos está echando la batuta a nosotros. Nosotros hemos cachado esa batuta, pero pretendiendo, o sea, queremos jugarla a las dos y es el peor de los dos mundos, porque entonces lo que tienes todavía es la esperanza por muchas personas que pueden pasar por México y en algún momento cruzarse a Estados Unidos. Entonces estás generando, de hecho hoy, con esta política estás generando hasta más deseo de entrar a México como refugiado que si de una vez por todas dijeras, a ver, aquí podemos tramitar su proceso migratorio de refugiados, pero no vamos a hacer el cruce hacia Estados Unidos. Claro, pero ¿no crees que fue un poco arriesgado y hasta irresponsable de Olga Sánchez Cordero el invitar prácticamente a toda la gente a venir a México? Estamos hablando no solamente de América Latina, sino de África, de Asia, o sea, no sé, nos pareció que fue totalmente irresponsable. Creo que fue una novatada, creo que nace de un ideal malentendido finalmente. Yo soy, o sea, yo creo en la apertura, yo a mí me gustaría ver más, o sea, más razas en México, o sea, más, eso es mío, pero entiendo que fue un error vociferarlo de esa manera, porque estas personas no están viniendo a México para ser mexicanos. Muchos de ellos acaban siéndolo y bienvenidos, claro, pero más bien están viniendo con una falsa expectativa de ir a Estados Unidos y es ahí donde se están disparando los números. O sea, los mexicanos, por alguna razón extraña, toda la conversación pública se ha ido por el lado incorrecto. No, claro que no podemos ser tercer país seguro porque no vaya a ser que nos inundan. No, 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 nos están inundando precisamente porque no somos tercer país seguro, porque no estamos siendo claros que no hay acceso a Estados Unidos por nuestra tierra. Eso tenemos que ser más explícito, de tal manera que quien sí llegue, pues entienda que, pues, híjole, las cosas no están necesariamente también en México tampoco, ¿no? Ahora, digo, si tú eres salvadoreño y te acaban, acaban de asesinar a tu hermano y tú sabes que tú eres el próximo, pues igual y chapa, se ve muy bien, ¿no? Y está bien, o sea, finalmente, o sea, todos somos seres humanos. Pero lo que México no ha sido claro y lo que nos está afectando en los números es precisamente este querer tenerla de las dos maneras. No se puede tenerla de las dos maneras. Ahora, a cambio de eso, también México se tiene que sentar en la mesa y negociar cosas muy claras. O sea, de entrada, facilitar los cruces fronterizos legítimos entre los dos países, porque la gran parte de la economía mexicana depende de todo eso. O sea, puede perfectamente negociar el hecho de que jamás se vuelva a ni siquiera contemplar poner un arancel en contra de los bienes mexicanos. O sea, hay ciertas cosas que México ya afirmándose, que eso es un poco el problema, no nos hemos afirmado. Afirmándonos, podríamos estar negociando con Estados Unidos. Pero todo el tiempo estamos a salto de mata porque no le queremos entrar. Así es, pero bueno, nosotros queremos preguntarte. Bueno, primero si puedes contestar la pregunta de Diana Ontañón, ¿quién es tu candidato demócrata favorito y por qué? Por segunda. Ay, Dios mío. Pues mira, me encantaría decir Beto O'Rourke, porque es amigo, fue compañero de legislatura, trabajamos en el grupo interparlamentario México-Estados Unidos juntos, una persona que yo respeto mucho y que conoce a México como pocas personas, sobre todo la parte de la frontera, habla perfecto español y demás. Y ya va a ser el debate, hay que verlo. Ya va a ser el debate y hay que verlo, definitivamente. Jorge Ramos va a ser precisamente, va a estar ahí mediando. Uno de los anfitriones, ¿no? A mí también me gusta mucho Pete Buttigieg. Buttigieg es una persona joven, es una persona con ideas nuevas, es una persona que ha mostrado su capacidad en el Ejecutivo siendo alcalde, en un Estado republicano. Evidentemente es gay y demás, entonces tiene toda una apertura, pues. Pero es un hombre que se le nota que es un hombre íntegro y demás. A mí, francamente, a él como candidato demócrata también se me hace una persona que podría ser interesante. Cory Booker, evidentemente, con su experiencia en Newark, que es una ciudad en las afueras de Nueva York, que es una ciudad muy complicada, también es un hombre muy, muy, muy inteligente. Este, y yo creo que podría también ser un gran candidato. Ahora, los tres que están al frente, pues, no son ellos, ¿no? Es Joe Biden, que es un hombre que yo respeto mucho, pero francamente sí, no lo veo físicamente ya capaz de llevar a cabo este proceso y me preocupa de sobremanera. Elizabeth Warren, que se me hace una mujer muy polarizante y no se me hace que es la persona en este momento para entrarle. Los demócratas muchas veces cometen el error de pensar que estamos ante el director de la escuela en los debates cuando en realidad estamos todavía en el recreo. O sea, tú tienes que saber enfrentar a los insultos personales, como insultos personales, ¿no? Por ejemplo, cuando Alejandra Ocasio-Cortez, cuando le dijo que se regresara a su país, ¿cómo, o sea, tuvieron una conferencia de prensa y qué choqueante que el presidente de los Estados Unidos diga semejante barbaridad, definitivamente, pero no va por ahí, porque la lucha no está, no estás ante el director de la escuela, ante el headmaster, como dicen en inglés, estás todavía en el patio de la escuela y estás en el recreo y tienes que agarrar cómo tú responderías si un vegestorio de esa índole, un mequetrefe de ese tamaño llegara en Queens, que ella es de Queens, y te dijera, oye, Alejandra, regrésate a tu país, ¿cómo le responderías? No le responderías, qué choqueante, le responderías, pasas a, ¿no? Exactamente. O sea, le dirías, vete a, ¿no? Sí, cero diplomacia. O sea, esa manera de, o sea, tú no entras en este espacio y el que debería de ser deportado eres tú, no yo, porque el verdadero, la aquí, la americana, la que verdaderamente encarna los principios de nuestro país soy yo, tú eres una aberración, tú eres un nazi y te largas. Esa es la respuesta correcta. Y eso es algo que los demócratas todavía no han captado. Ellos todavía están en el, estamos choqueados, y no debería de ser, y entonces, y lo que fuera, no han entendido la naturaleza del juego. Desafortunadamente, porque es un juego muy majadero, desafortunadamente. Y bueno, ¿y cuál sería tu apuesta? ¿Quién crees que...? Yo creo que va a ganar otro cuatrienio nuestro amigo. Yo veo muy, muy dispersos nuestros amigos demócratas. Todo el tiempo están jugando un juego que ya no existe. El tablero que están utilizando es del siglo pasado. No han entendido, no están reforzando su base, no están reforzando, tampoco están reforzando la parte del medio. O sea, no están apelando y están recogiendo todas las viejas posturas. Entonces, por ejemplo, Kamala Harris, hazme el favor, californiana. Digo, si hay un estado que se ha beneficiado con el telecán, ha sido California. Pero como ella piensa que todavía está jugando a la populista y a medias, pero entonces, y quiere, they want to have it both ways, ¿no? Quieren tener los dos al mismo tiempo y no se puede. Entonces, Harris de repente agarra y dice que está en contra del telecán, hazme el favor. No es cierto, no estás en contra del telecán, lo estás diciendo porque tú crees que es lo que quieren escuchar. Bueno, no quieren escuchar eso. No, y a veces pienso que hacen estudios y ven a las masas, que es lo que más les molesta, ¿no? Y por ahí se van. Así es. Cuando, en vez de fijar una postura que los lleve a lograr sus objetivos, ¿no? Agarran el odio o el rencor que la gente tiene y pues lo ocupan, ¿no? Lo ocupan para esto. Pero lo triste de todo eso es que huele muy bien su falsedad. O sea, lo que no se han dado cuenta los demócratas es que es mucho peor en este entorno ser falso que ser polarizante. O sea, en este entorno es mucho más poderoso ser auténtico que decir lo que la gente quiere escuchar. Entonces, el truco es decir lo que la gente necesita y de alguna manera convencerlos. Pero lo más importante es decir lo que tú realmente crees. Yo vi esas observaciones, esos dichos o esa respuesta de Kamala Harris. Yo, o sea, yo que no la conozco, se notaba que estaba mintiendo, que estaba diciendo que el telecán era una porquería porque eso es lo que ella creía que sus grupos de enfoque le habían dicho. Bueno, dejen de hacer eso. Dígan la verdad y díganlo con mucho, con el coraje que merece decir la verdad. Oigan, bueno, pues nosotros tenemos que irnos a un corte muy breve, pero a nuestro regreso le vamos a preguntar a Agustín Barrios Gómez Cegués qué opina acerca de la reelección de Trump. Así es que regresamos en unos momentos más. Estamos transmitiendo por la señal de MUT TV. 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 Y bueno, pues está conmigo Bárbara Cortés, Bárbara abogada, hija de la MX, y estamos charlando precisamente con Agustín Barrios Gómez Segués. Nos quedamos con esta pregunta que pues todo el mundo quiere saber, ¿crees que se reelija a Trump? Yo sí creo que se va a reeligir, a menos de que lo único que le podría quitar la victoria en el 2020, recordemos que las elecciones son en noviembre, la primera semana de noviembre. Sería una recesión fuerte en Estados Unidos, que la verdad no lo veo venir, o sea, todo el mundo habla de la recesión, yo creo que todavía no está ahí la economía de Estados Unidos, es una economía muy pujante, y sobre todo en el contexto donde tienes a un mundo que se está desacelerando, entonces no hay lugares más donde invertir, entonces yo creo que no va a salir la inversión de Estados Unidos, yo creo que va a seguir creciendo y eso le va a dar la victoria a este señor. Y bueno, dice Araceli Benítez, no hagan cortes por favor, a ver en producción, está buenísimo el programa, váyanse de corrido, please. Y bueno, pues hablando un poquito de este tema y lo mencionabas, ¿tú crees que precisamente tú que estuviste en la Cámara de Diputados, hoy en día que los diputados tengan el nivel, o sea, sobre todo los de la 4T, tengan el nivel necesario para legislar? Es algo que me están preguntando. ¿Qué pasó? A ver, vamos por partes, a ver, la respuesta inmediata es obviamente no, o sea, digo, eso queda claro. Ahora, vamos un paso para atrás. La Cámara de Representantes, que es realmente como se llamó originalmente en Estados Unidos, que es el modelo que adoptamos nosotros, que es la Cámara de Diputados, no está diseñada para ser un espacio de una élite de abogados que saben de leyes, eso no es la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes, diagonal Cámara de Diputados, está diseñada precisamente para que sean fieles representantes del pueblo, ¿ok? Y como tal, debe de estar dibujado el pueblo ahí, ¿no? Entonces, en mi legislatura, no voy a hablar de esta porque francamente no la conozco, pero hace dos legislaturas, yo les puedo decir que sí estaba fielmente representado. O sea, había desde terroristas de la gente, ¿no? Hasta empresarios, ¿cómo se llama? Hasta empresarios regiomontanos, sinaloenses, había grillos hasta la pared de enfrente, había comunistas que decían ser reformados, pero la verdad no lo eran. Había de todo. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que hay, ¿no? O sea, entonces, en ese sentido, también hay que entender, porque luego la gente como no sabe, o sea, como no, no, realmente no sabe la razón, o sea, la Cámara de Diputados existe para eso, no existe para ser un espacio élite. Ahora, habiendo dicho eso, la gran, el problema grave de México es que se ha desincentivado la participación de lo mejor de la sociedad en la política. Justo es lo que te iba a decir, porque hoy en día, pues… La participación, o sea, por medio de… y es nuestra culpa, o sea, es culpa de todos ustedes que están escuchando el día de hoy y todos nosotros. O sea, tener a D'Alessio, tener a Carmelita… Hemos descalificado hasta el punto… A ver, les voy a dar un ejemplo que seguramente va a ser muy, muy poco popular, o sea, algo que no va a gozar del apoyo de la mayoría, pero se los voy a decir muy abiertamente. El 3 de 3. El 3 de 3 es una aberración. O sea, el 3 de 3, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es agarra y dice, a ver, tú tienes inquietudes públicas, a ver, yo te voy a exigir que te encueres ante el mundo y declares todo lo que… Y entonces, lo que acaba sucediendo es que los verdaderos transas, los que verdaderamente no tienen nada que perder, son los primeros en la fila, y dicen, Mírenme, yo vivo de nada, yo vivo del aire seguramente, ¿no? Y yo, lo que es más, voy a donar mi suelo. De Bartlett no vas a estar hablando. No, pero no es un tema nada más de Bartlett. Esto viene desde hace mucho tiempo. Entonces, los sinvergüenzas, que no tienen nada que perder, y eso es un tema muy importante, en todo lo que ustedes vean de políticas públicas, vean lo que se está incentivando. El problema es que lo que estás incentivando es que los que no tienen nada que perder, los que no se van a dedicar a otra cosa en su vida, porque no saben más que ser transas. Ellos van a ser los primeros en la fila y van a decir, yo aquí soy pueblo y vivo del aire y todo ese cuento. ¿Por qué? Porque así es. O sea, ellos literalmente no tienen nada que perder. En cambio, la persona que viene precisamente de hacer un patrimonio, la persona que es un empresario, un abogado, un contador, o alguien profesional que realmente, o sea, que ha trabajado toda su vida, o que inclusive tuvo la gran ventaja en la vida de heredar algo, no va a participar. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún interés y no tiene ninguna razón por la cual tiene que perder su privacidad simplemente porque quiere ingresar a la vida pública. Por eso existe una Auditoría Superior de la Federación. O sea, la Auditoría Superior de la Federación lo que tiene que hacer es investigar al principio, investigar a la mitad, investigar al final. Y si hay algo que ver, esa persona no vuelve a ver la luz del día. Es decir, antes de salir en el Reforma con sus nuevas propiedades, que es lo típico, ¿no? Sí. Ay, encuentran propiedades en España o en Miami de tal y cual. No, 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 no. Eso ya es un fracaso. Sí. O sea, eso no está bien en muchos diferentes niveles. Está bien, obviamente, que los medios hagan su labor y que saquen los trapitos. Eso está bien. Pero lo que está mal es que no es así como debería de funcionar, sino que antes de que salga, más bien el encabezado no debe de ser ese. El encabezado debe de ser tal o cual político amaneció hoy en la cárcel. Exacto. Previa integración de una carpeta del tamaño del mundo, perfectamente elaborada, y no va a volver a ver la luz del día. Ese debe de ser el encabezado. O no, le encuentran a quién sabe quién el, ¿no? Sí, porque el amor de Dios, hombre. O sea, verdaderamente, ¿a qué estamos jugando? Y entonces, lo que hemos hecho a lo largo de todas estas descalificaciones, a lo largo de estas iniciativas que lo que buscan es, este, es castigar a quien quiere participar en la vida pública, lo único que hemos hecho es que, ¿quiénes quedan? Pues, lógicamente, los que no tienen nada que perder. Las personas que son, por naturaleza, tranza, ¿no? Y pasados de lanza, que, pues, obviamente van a estar ahí. Y, pues, a ellos si les enfrentan, si enfrentan un proceso, o sea, ¿qué le vas a decir a un Beto Borges, por el amor de Dios? No, qué horror. O sea, ¿qué le vas a decir a uno de los Duartes? O sea, estas personas, obviamente, obviamente, no tenían nada más que hacer con su vida, más que despilfar, o sea, más que despotricar, o sea, y, 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 este, y, ¿cómo se llama? Y saquear a sus respectivos estados. O sea, y la gente que debió de haber participado en esos procesos no lo hizo, porque saben que en el momento en que participan, este, tienen a todos nosotros, y ustedes, que nos están escuchando, que los descalifican. Ah, claro, porque seguramente entró para enriquecerse. Pues, bueno, yo estoy aquí para decirles que no es cierto, que la gente, la gran mayoría de la gente que, que participa en la vida pública lo hace con las mejores intenciones. Y son las descalificaciones muchas veces las que van, van destruyendo a esas personas a lo largo de todo este tiempo. Y al final hay una especie de rencor, porque, y me acuerdo perfectamente bien de, 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 cuando, cuando se estaba viendo el, este, el presupuesto, creo que era el 2015 o 2016. Hay una partida que fue la famosa partida de los moches. Bueno, yo estoy aquí para decirle que esa disque partida de los moches, del cual les puedo garantizar que había muchos como yo que no estábamos buscando ningún moche, sino más bien aplicar. Esos eran los moches del pan, ¿no? En ese momento, sí. Este, aplicar ese presupuesto y ese presupuesto, por ejemplo, aquí a unas cuadras, este, remodeló la, la, este, el, 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 la, la Alameda de Tacubaya, por ejemplo. Este, este, o sea, ese, ese, ese dinero, por ejemplo, aquí también a otras cuadras, en este, en la Daniel Garza, aquí en Miguel Hidalgo, este, hizo peatonal y, y puso subterráneo los cables de, este, en frente de la casa Luis Barragán. Eso es lo que nosotros estábamos haciendo con ese dinero. Pero lo que es lo que veíamos todos los días en los medios, lo que veíamos era, ah, seguro se están metiendo ese dinero. Pues no. Y dejen de decir eso. Y no, no todos son iguales. No, no todos son iguales. Y eso es muy importante. Hay que saber distinguir, porque si no, estamos, por eso tenemos eso. Por eso, o sea, Bárbara, lo que acabas de mencionar. Todas estas personas, ¿por qué son las que quedan? Porque esos puestos se van a llenar. O sea, no van a desaparecer, a Dios gracias, en muchos sentidos. Esos puestos van a seguir estando. Si nosotros no los llenamos, ¿quién los va a llenar? Pues lógicamente los Fernández Noroñas del mundo, ¿no? Dios nos libre. Bárbara, pues, no sé, a mí sí me representa Agustín Barrios Gómez. A ver, por supuesto, también. Así es que, bueno, yo también quiero preguntarles a todos ustedes que nos ven, a usted lo representa Agustín Barrios Gómez. Oye, lo dicho sea de paso, yo no estoy en la política, yo dejé, yo dejé mi, este, mi, 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 mi curul. Deberías, partidos políticos. Yo dejé la Cámara de Diputados hace cuatro años. Partidos políticos, aquí hay un buen ciudadano. Regresé a la vida privada. No, yo todo esto lo digo, no porque tenga ninguna aspiración, porque créanme que no la tengo. No, 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 ya además he estado dando conferencias, ¿no? En México y en Estados Unidos. Efectivamente, y eso es algo que yo creo, este, mucho, y tengo, de hecho, mi programa en TV Azteca los sábados, de 8 a 10 de la mañana. En ADN 40, ¿no? En inglés la primera hora, en español de 9 a 10, este, y eso es una cosa que pues yo lo hago con mucho cariño a mi país, este, no vivo de eso, pero definitivamente eso fue un, algo que yo decidí personalmente dedicarle tiempo, dinero y esfuerzo a poder estar, participar en espacios como este y demás. Pero sí, efectivamente yo, yo en ese sentido ya, ya pasé por mi etapa pública, no tengo ningún interés. Y cuando hablo de plurinominales no es porque a mí me interesa, o sea, es, en serio, se los digo de todo corazón. Cuiden lo que digan, cuiden lo que digan, porque nos hemos dejado llevar por toda la bola de sandeces acerca de que si es muy caro o muy caro. Caro es no tener las instituciones, caro es no pagar bien en los puestos públicos, eso es caro, porque es más cara la ineptitud inclusive que la corrupción. Y eso es gravísimo. Es muy grave y dice Diana Ontañón, muchísimas gracias por la respuesta muy completa y llena de buenas reflexiones. Sin duda es más redituable en campaña ser polarizante. Fernanda Betancourt, excelente programa. El Ortiz, excelente invitado y ustedes hermosas, muchas gracias. Y bueno, finalmente. Oye, ¿yo no? Oigan, por favor, chicas, echenle porra a nuestro invitado, oigan. Finalmente y para concluir, Agustín, la importancia de que los ciudadanos se involucren en la parte política de un país. Definitivamente. Definitivamente, por favor, por el amor a la patria, por el amor a Dios, por el amor a la Virgen, por el amor a quien ustedes quieran. Participen. O sea, participen realmente. Si ustedes tienen dinero, tienen una obligación. Si ustedes tienen una vocación, tienen una obligación. Si ustedes tienen talento, tienen la obligación. O sea, en serio, hay muchos espacios. Mira, no me deja de sorprender, porque ya he vivido muchos procesos electorales, o viví muchos procesos electorales. Al cuarto, para las 12, todos los partidos están buscando candidatos, pero así como locos. O sea, te aseguro, deciré, Bárbara, que se las han acercado a ustedes 20 mil veces. Apenas. Claro, naturalmente, claro. Entonces, cada quien ustedes, digo, finalmente el programa es para ustedes quienes lo ven y lo escuchan. Y identifiquen el espacio en donde más les llama la atención. Sí, definitivamente se van a tener que un poquito pinchar la nariz un rato, porque sí hay cosas que son, pues, muy desagradables, ¿no? O sea, finalmente, pero también, pues, así es. O sea, es una construcción humana, y los humanos no somos blanco y negro, los humanos somos matices de grises. Entonces, la idea es más bien jalar hacia el lado que nosotros tenemos la convicción que es lo mejor para todos. Esa es básicamente la idea. Pues, Bárbara, tus conclusiones y despedida. Bueno, pues, este, no, me hace mucho sentido lo que acabas de decir, justamente, este, ser más partícipes con el tema de la democracia. Ese siempre, lo he dicho así, en todas las plataformas que existe hoy en día, la democracia, no nada más a través del voto, también la democracia a través de las redes sociales, este, y, pues, de cualquier manera, siempre tratar de mantenerlo y, justamente, pues, no tenerlo en una sola persona. Así es. Y, bueno, hago sin última pregunta, muy rápida. ¿Eres de izquierda, derecha, centro? Soy radicalmente centrista. No, mira, este, liberal, o sea, yo creo en la libertad personal, yo creo también en, este, en el hecho de que todos tenemos que jalar parejo, definitivamente. Ahora, una última petición, por favor, en nombre de la democracia, en serio, no reenvíen cualquier cosa. O sea, yo veo en mis WhatsApps y en Twitter. Fake news. Todas las cosas que gente muy, que en otras áreas de su vida es tan pulcra, ¿no? Familiares míos, inclusive. Gente que verdaderamente, y le tengo mucho cariño y demás y respeto, que por alguna razón en las redes sociales pierden cualquier capacidad de distinguir. Sean pulcros, sean, o sea, sean responsables. O sea, si les llega algo que no les suena, verifíquenlo, agarren el texto, háganle copy-paste al texto, lo ponen en Google o lo ponen en la línea de buscador y les va a salir, este, esto es falso, esto es falso, esto es falso. Se los juro que sí funciona. Y si tienen cualquier duda, no lo manden. Por favor, no lo manden. Eso es, eso es hasta más peligroso que todo lo que acabas de decir, este, porque eso sí puede mermar nuestra democracia. Las mentiras están destruyendo al mundo y nosotros hemos participado en, 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 de manera ignorante, si tú quieres, pero por no tener esa responsabilidad, ese sentido de responsabilidad para con nuestros, con, ¿no?, con ciudadanos, hemos sido partícipes. Por favor, no lo hagan. Eso sí, les ruego de todo corazón. Y bueno, dejemos un poco atrás la polarización del país. México es uno solo, ¿no?, desde Tijuana hasta Chiapas. Y pues esto fue el programa de hoy, Hijas de la MX, con nuestro invitado especial, Agustín Barrios Gómez Cegués. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el próximo jueves. Soy Decida Navarro. Pasen un excelente día. 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 ¡Gracias!